Bueno, pues hay que asumirlo. La realidad es que aunque el calendario haya sido complicado porque hemos jugado contra los equipos que están arriba ahora mismo en la clasificación y que no hemos sido capaces de ganar todavía, pues hay que asumir que esta situación es compleja y que no vamos a salir en un partido o dos, que se va a alargar en el tiempo porque las realidades de la competición son así. Si no es capaz de hoy venir aquí y por lo menos dar la cara y dar un buen nivel, pues es muy difícil poder cambiarlo. Entonces tenemos que tratar desde el punto de vista del análisis, ver el partido, ver, sacar las cosas positivas y pensar en el siguiente partido. Hola, aquí Míster, Juan Carlos Llorente para Televisión Española. El equipo solo ha sumado un punto de 15 en este arranque de liga. ¿Le preocupa que su equipo, valga la redundancia, pueda venirse abajo mentalmente? No, es que yo creo que esta derrota, esto es un campo muy difícil, muy complicado. No me ha gustado cómo se ha producido, sin ninguna duda, sobre todo porque creo que nosotros hemos sido los que le hemos dado la vida al Atlético de Madrid para que se pudiera poner delante en el resultado y no nos tiene que afectar. Esta no es nuestra liga, hay que asumirlo así, esta no es nuestra liga. Este campo es muy difícil, la historia dice que el Valencia no ha conseguido ganar aquí desde que este campo existe y no nos tiene que afectar. Es que nosotros tenemos que saber que hoy era un partido muy complicado, que tienes que hacer las cosas muy bien para poder tener alguna opción y cuando no estás bien, además de encima le das la posibilidad de regalar acciones como el tercer gol, el último minuto de partido, que nos desconectamos, nos desenchufamos. Realmente es muy complicado. Mister, aquí arriba Hector Rómez para el partido de tribuna en directo. Aunque suene muy duro para el valencianista escuchar que esta no es la liga del Valencia, es una realidad de los últimos años. Pero a usted le ha gustado el equipo hoy, más allá de que es muy difícil en un campo como este, le ha gustado porque no ha tirado a portería prácticamente. No, como me ha gustado, si hemos perdido 3-0, como me ha gustado el equipo, no me ha gustado. He visto alguna cosa interesante, creo que la entrada de Enzo nos ha dado cosas, es un jugador que nos puede aportar cosas y tengo que tratar de buscar en las cosas positivas que haya podido ver en el partido. Pero a mí esta derrota realmente me duele en cuanto al resultado, porque para mí ha sido muy contundente y sobre todo por cómo se ha propiciado. Pero tenemos que seguir, yo sí que te cuento otra película, pero la película es la que tú has dicho, tenemos un punto de 15, tenemos que asumir esto y tratar de cambiar la situación. Y para cambiar la situación, lógicamente, tenemos que jugar mejor que hoy, porque hoy sobre todo en la primera parte no hemos tenido continuidad, no nos hemos dado cuatro pases, el balón nos quemaba, el equipo necesita mostrar más personalidad, más energía, más querer y bueno, pues tenemos que trabajar para conseguirlo. Y la segunda pregunta, perdón, es que había dicho dos, perdón, la segunda iba sobre esto que acaba de decir, sobre, es que el equipo da la sensación de que no es capaz de ser continuo, ya se lo pregunté en la última radio de prensa, pero hoy es que no se ha dado cuatro pases ni tres, no sé si eso le preocupa para qué, ya la inercia es muy mala, y ¿cómo puede usted cambiar eso? Porque aunque no quiera la misma temporada... Sí, sí, si se analiza este partido, lógicamente, te doy la razón, el equipo hoy no ha tenido ni continuidad, tampoco la tuvimos en Bilbao, pero sí que la tuvimos con el Villarreal, ¿con qué nos quedamos? Quiero decir que no hay que dramatizar, hoy no hemos estado bien, el Atlético de Madrid te ha castigado, ha estado acertado y contundente en las acciones en las que nosotros no hemos estado bien, ha aprovechado eso, y nosotros no hemos hecho el partido que esperábamos, por lo menos tratar de competir para tener alguna opción, que no la hemos tenido, realmente, solamente una situación con el 1-0 de un pase de guerra para Dani empujar, que no ha llegado, y no hemos amenazado con peligro, es verdad que el Atlético de Madrid también se ha echado atrás, nos ha reducido los espacios y no es fácil atacar a este equipo, sin duda. Hola, míster, aquí Luis Núñez, del periódico El Mundo, quería preguntarle si, más allá de la situación del equipo, digamos, en la tabla, ¿les afecta anímicamente también todo lo que está deportivo? O sea, ¿y es algo un poco más psicológico que de juego, que de fútbol? Realmente pienso que no, no nos tiene por qué afectar esto, lo que hay que analizar es lo que hemos hablado, si tú quieres tener la pelota, pues tienes que pasártela bien, tienes que ejecutar bien los pases, tienes que hacer buenos controles, y hemos estado muy desacertados, y además hemos propiciado que el Atlético de Madrid en nuestros errores haya tenido las mejores situaciones del partido. Hay que asumirlo, es lo que ha pasado en el partido de hoy, lo cual no significa que no podamos mejorar y que no podamos dar un paso adelante en nuestras posibilidades como equipo. Lo normal en este campo, con el nivel de este equipo, si tú no estás bien, es perder. Lo tenemos que asumir, que es duro, que es contundente, sí, pero es que la situación que tenemos no es casualidad, nos va a costar, creo yo, cuando empiezas con una inercia tan negativa, nos va a costar dar la vuelta a esta situación y tenemos que tratar de que este tipo de cosas nos afecte lo menos posible de cara al próximo partido, porque el próximo partido para nosotros es importante, jugamos en Mestalla, y en Mestalla tenemos que tratar de hacer las cosas mejor de las que hemos hecho hoy. Míster, aquí, Alex Alfaro. Sé perfectamente que no quiere juntar temporadas, que quiere separarlas, pero la realidad es que el equipo no gana desde abril. ¿Tiene detectado qué le pasa al equipo? Porque a pesar de que la plantilla es muy parecida a la del año pasado, no es el Valencia que vimos el año pasado, por lo menos en la primera parte de la temporada. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Lo tiene detectado? Gracias. Bueno, nosotros trabajamos en función a las posibilidades que nos da la plantilla, tratamos de trabajar buscando un modelo, tratamos de simplificar las cosas para que el equipo al final tenga entendido el trabajo que hacemos y los resultados nos están dando. Al final si no te sale el resultado, pues tienes que seguir trabajando para que los resultados salgan. Es que no conozco otro camino. Esto no es magia, esto no haces así con una varita y esto cambia y depende de nosotros dar la vuelta a la situación. Tenemos que tratar también de saber que estamos en un club grande, que es importante tener una reacción a esta dificultad que estamos teniendo y lógicamente tenemos que afrontarlo así. No nos podemos ni rendir ni dejarnos ir. Sobre todo la parte final del partido me ha molestado muchísimo el tercer gol porque es una acción que le regalamos una contra a un equipo que es lo que mejor hace, transitar en los espacios. Entonces, ese tipo de errores en este tipo de campos no te los puedes permitir. Hola, buenas noches. Xavi García para Nostre Sport. Yo quería preguntarle, le han preguntado también sobre el partido de la Athletic. Se ha visto un planteamiento muy similar al del partido de la Athletic y ha sufrido mucho, sobre todo en la primera parte. ¿Cómo ha planteado usted ese partido y cómo encara el siguiente partido en Bestella contra el Girona? Muchas gracias. Bueno, el siguiente partido contra el Girona lo prepararemos durante esta semana y el partido debe analizarlo desde el punto de vista en el que la sensación que yo he tenido en la primera parte es que todas las situaciones que ha tenido el Atlético Madrid han sido más generadas por errores nuestros que por mérito de ellos. Esta es la realidad. Pero este equipo tiene mucha calidad, no te perdona y nos ha costado el primer gol. Y luego inicio de segunda parte, el segundo gol, pues lógicamente te quita muchas posibilidades. Y cuando todavía, bueno, pues a la parte final el equipo lo ha intentado, ha estado hasta el final, a ver si podemos hacer un gol, meternos en el partido en los minutos finales, pues ha llegado el tercer gol. Es que hay que ser contundente con el análisis. Esa es la realidad de hoy. Y también pienso que no nos tiene que afectar porque al final esto sigue. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante y no podemos permitir el lujo de dejarnos ir. Gracias. 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 Gracias.